Llegó un momento de balance y en ese momento que yo estaba haciendo todo ese balance, en diciembre, me convoca el ministro. Entonces, yo siempre había estado del otro lado del mostrador, que me parecía más fácil, porque le veía mucho más clara a todos los problemas. Tenía un diagnóstico para cada cosa, por supuesto siempre en bovinos, pero en lechería tenía mi diagnóstico. Bueno, me dijo, ponete del otro lado, a ver qué podemos hacer. Y me parece que llegó un momento de devolver, de devolver a todos los ciudadanos, en particular al sector agropecuario, lo que pueda. Yo sé que uno puede tener planes muy ambiciosos y hay que compatibilizarlos con el momento, con el presupuesto y con las prioridades que tienen a nivel de ganadería nacional y provincial. Pero bueno, acá estoy, aceptando este desafío, lo asumo con un compromiso muy fuerte, con gran responsabilidad. Es la primera vez que tengo un cargo público, así que para mí es todo nuevo, pero bueno, creo que a lo mejor pequeñas cosas vamos a poder lograr. Cuando vos llegas a estas instancias y te involucrás con la gente, encontras un montón de equipos. Son proyectos muy buenos todos, pero digo que como secretaria le podríamos dar una impronta de decir, bueno, a qué estamos apuntando, a qué ganadería estamos apuntando. O sea, hay proyectos que están para otro tiempo, hay proyectos que están adelantados, bueno, nos pongamos a tono en lo que necesita la ganadería hoy. Mirá, yo siempre soy muy optimista en general. Yo creo que en particular en la que más puede crecer es la ganadería, claramente. Aparte tenemos una oportunidad, estamos muy atrasados técnicamente, por lo menos en ganadería de carne. Ese atraso es la gran oportunidad para mejorar. Hay otras que están muy buenas, nosotros tenemos la principal cuenca lechera del país, la de San Justo y Villa María. O sea, realmente tenemos cosas muy importantes, una avicultura importantísima, apicultura creciente. Tenemos un montón para mejorar. Entonces yo creo que es el momento. Y además, justamente, el perfil de buzo fue lo que me llamó a aceptar. ¿Por qué? Porque es una persona dialoguista, está relacionado con todas las entidades, con todas las entidades. Y eso es un poco lo que importa que también nos bajo. Siempre tenemos que trabajar en conjunto. ¿Solo o no se puede hacer nada? No hay presupuesto que alcance para hacer algo solo. No hay forma, no hay ni gente ni presupuesto. Entonces, aunando esfuerzos y potenciando cada una de estas, digamos, cada asociación, yo creo que podemos hacer un gran trabajo. ¡Gracias!